¡Uhhh! ¡Uhhh! A recibir un par de puñetazos de los mejores peleadores de Río Dulce con todos los cuates, con mi amigo el Polo Flama el número uno de Río Dulce Hoy sí muchachas Eli, tengo que mostrar esto bro, que antes de almorzarte a Yoba te estás almorzando primero y 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 ¡Gracias! Eso es que el polo de cajo! Ustedes que el polo de cajo! Vamos a rock down to Electric Avenue And then we'll take it higher Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue And then we'll take it higher Who is to blame in one country Never can get to the one Come on, ay, Melo Dealing in multiplication And they still can't feed everyone Oh, no, we're gonna rock down to Electric Avenue And then we'll take it higher Oh, no, we're gonna rock down to Electric Avenue Puta, muchachas Mudó a la verga Pero eso fue el guante, de plano Pero joder, me mola verga esta joder Mbp del día Fue mala idea, muchas veces A la verga, mire Morado, me acabo la cabeza Estuvo vergona, muchachas Estás, hombre Me desgraciaron en un día No, no, hombre No, es tu vergona No, es si yo No, es que me dolió No, es que me dolió Es todo No, hombre Si me hubieran nockeado Me hagas vergona Para mi video Ah, me hago viral El que noquearon ¿Tú ya has quedado tirado? ¿Tú ya has quedado tirado? ¿Tú ya has tenido que hacer la cosa? Dormido ¿Tú ya has quedado tirado? No, no, no No, no No, no